...planificado, ingresaron durante la madrugada, hicieron un forado, bajaron con sogas y robaron maquinaria de soldadura y más de 150 mil soles de una fábrica. Por el terreno al costado hay una puerta que es una planta de control de NEL. ¿Es una entrada de NEL? Sí, es una caja, tiene una caja eléctrica y por ahí han trepado y han entrado por la parte de atrás. Ha ascendido y han entrado a las oficinas, han extraído dinero, computadoras, tres computadoras y hay máquinas de soldar que tengo tres, tres máquinas de soldar en primera planta y arriba una máquina TIC de soldadura también en el segundo piso. Incluso parece que el camión se han querido llevar, pero no... ¿Se han querido llevar este camión? Sí, porque no han podido encenderlo, porque esta puerta la he encontrado abajo. Ocurrió a la altura del paradero ProLima en San Martín de Porres, en la fábrica Astete, dedicada a la rectificación de motores. El propietario no descarta saber quién estaría detrás de este millonario robo. Parece que ha sido alguien que anteriormente... ¿Han sabido ya, me imagino, dónde está el dinero? Sí, porque en la oficina no han tocado más que el cajón del dinero, nada más. Por la modalidad de robo y por la ubicación que han sabido, es alguien que ha conocido el local por dentro. Normalmente el cliente no entra adentro. Peritos de criminalística llegaron hasta esta fábrica para tomar muestra de huellas e iniciar con las investigaciones. Y tras un paciente...